¿Qué es el básico que todo el mundo conoce? El básico lateral no es que uno lo vea mucho, en la parte social, pero cada básico tiene su importancia a la hora de combinar pasos. Por ejemplo, hay una parte de la rumba donde uno puede soltar la mujer y pegarse a este básico. El cubano, literalmente, es la base de la línea y es como la base del baile mundial, digámoslo así. Este básico es muy utilizable hoy en día. Tú ya lo ves más social, ya muchas personas lo manejan. Lo que hace esa marcación, el pique, es conectarme un básico con otro. Ejemplo, yo hago atrás, atrás y para entrar a cubano hago una marcación y entro. Entonces ahí ya me está conectando. O hago marcación y cambio a lateral. Entonces ahí estoy como conectando cada paso. Mucha gente lo toma como ejercicio, para empezar a soltar las rodillas y la mujer en la cadera. Entonces lo que pasa con los dinos es un cambio que me permite variar el paso. Entonces, en esta variación utilizo la misma marcación que estoy utilizando de rodillas y un desplazamiento a las laterales. Entonces un paso como más combinado, pero se incluye dentro de los básicos. Tres tiempos, aquí solo cuento dos, yo te cuento el I, marco, I, marco, marco, 1, marco, 1, marco, 1, marco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.